Oye gallo Muévela, muévela Con mi nena me voy a pasar Voy de brazos con ella en la playa Con mi nena me voy a pasar Voy de brazos con ella en la playa Y de ahí nos salimos a tomar Un poquito de pie en la playa Y de ahí nos salimos a tomar Un poquito de pie en la playa Oye, 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 oye Oye, melón Autosistema Mendoza Y las mujeres solteras ¿Dónde están las solteras? ¡Vamos! Buenas noches, buenas noches Son sus amigos de hoy y siempre ¡Vamos!